Ayer en un programa de televisión se han dicho muchas cosas respecto al programa América Hoy que no se ajustan a la verdad y por supuesto me estoy refiriendo a nuestra compañera Melisa Paredes y cuando digo nuestra compañera es porque yo al menos no me he enterado de ningún otro tipo de información hasta el día viernes que yo he viajado, ella seguía siendo nuestra compañera. Que tengamos cuidado cuando permitimos a algún profesional que sea nuestra voz de pronto con cosas que no se ajustan necesariamente a la verdad porque finalmente cuando sale la verdad a la luz una persona puede quedar como mentirosa. Decir eso, que tengamos cuidado a quien elegimos para que nos represente o que información le brindamos porque al final cuando sale el equipo de prensa de GB de la empresa seguramente a hacer su descargo nos vamos a encontrar nuevamente con verdades a medias o con situaciones que no coinciden. Así que en aras de la tranquilidad y que todo esto se solucione tratemos de ajustarnos a la verdad al 100%. Eso es lo que tenía que decir. Y finalmente, y finalmente lo que tengamos que decir, la empresa lo que tenga que decir tengo entendido que lo hará a través de la prensa y con un comunicado como corresponde. Esto era todo lo que tenía que decir. Gracias, Janet.